Un hecho de hurto, sí, donde un hombre, un docente, director de la escuela de topógrafos, ubicado en el barrio Alto Rioja, en la escuela, dejó su camioneta fuera del edificio, sí. Luego salió y se percató que desconocido, sin ninguna violencia, le abrieron la puerta del camioneta, daba que estaba sin llave, y sustaquía una caja de herramientas y una bolsa con un compresor tamaño chico. Luego de ello, un masculino, sí, se alejó con los elementos sustraídos, donde fue firmado también por una docente que se percató de la situación, sí. Con la apariencia física y vestimenta del sujeto, persona policial de esta dependencia, se constituyó por un domicilio en el barrio San Vicente, en cercanía, sí, que coincidía con la característica donde se entrevistó a un sujeto mayor de edad que coincidía, como le digo, con la apariencia física y vestimenta se chequeó el domicilio, se inspeccionó todo el domicilio y no se pudo encontrar los elementos, ¿sí? Ajá. Estoy canalizando las cámaras, el sector y el desplazamiento que hizo este sujeto, dado que posiblemente lo haya podido dejar en el trayecto, ¿sí? Dado que en ese momento era seguido con el mismo docente. Ajá. Ah, o sea, ¿la docente lo vio en ese momento? Uno docente, un compañero del bancado, se percata de la situación y lo firma cuando se alejaba. A tres cuadros, dos cuadros del lugar, lo firma cuando se alejaba. Ahí estoy viendo la imagen, ahí lo está filmando, ahí va con la caja de herramientas, ¿sí? Sí, sí, sí. Ahí va con capucha, el chico, no, la docente lamentablemente no puede llegar a ser bien, dado que este chico iba con capucha, una campera, ¿sí? Sí, sí, sí. No puede llegar a ser bien en el yostro, más que todo. Ajá. Y, bueno, ¿y qué pasó, comisario? Bueno, si te quedé al domicilio de un presunto sindicado, sopechoso, como quien dice, no se encontró la herramienta sustraída de la camioneta, ¿sí? Y se estira con la indicación que ya está el donificado acá haciendo la denuncia y la búsqueda de la herramienta en el trayecto capaz que el suportador al percatarse que era seguido, capaz que no... Lo guarda en otro lado. ...que no se abandona de las cosas. Claro, claro, o las escondió en otro lugar. Exacto, sí. ¿Y qué hay sospecha que es el muchachito del barrio San Vicente, comisario? Exacto, sí. Sí, sí, Nicolás. Del que ya hemos hablado, ¿se acuerdan? Sí, muchas veces. Del que vino la mamaca. Sí, no, 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 del que vino la mamaca. Exactamente, Nicolás, el mismo. Claro, que el trayecto, todo ese trayecto, hay muchos puentes que cruzan por la Hoyola, estamos haciendo la búsqueda en ese sector. Bueno, entonces, lo que él alcanza a robar, a ver, pasemos en limpio, comisario, abre un primer vehículo de un docente y ¿qué saca? Una caja de hallamiento de manos y una bolsa que contenía un compresor tamaño chico. Y un compresor chiquito, bien. Sí. Y de ahí escapa y la docente... ¿Es una docente o una mujer? Una docente, en la misma escuela se percata de situación y le hace una afirmación cuando se alejaba al chico con las cosas en la mano. Ajá. ¿La docente que filma es la que es víctima del robo o es otra? No, es compañera de la víctima, del danificado. Ah, bien, 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 bien. Y ahí, claro, ahí está la imagen, claro, ella se da cuenta de que iban robando. Ahí para aquellos que nos van siguiendo por la radio, ahí está la imagen, es clarísima. Obviamente él va encapuchado, ¿no? Sí, va encapuchado con la caja de herramientas en la mano. Es claro que lleva la caja de herramientas en la mano. Comisario, le consulto, ¿puede ser que en la jornada de ayer él estuvo involucrado en otro hecho también? También ayer a la mañana tuvimos horas tempranas, tuvimos, primero se encontró una moto, en el estado de Abonado, una moto 150 cilindrada en el Valle de Altas Riojas, ¿sí? Luego también se tomó conocimiento de que este mismo chico Flores había sido agredido, sí hubo una agresión ahí. Pero luego se tomó conocimiento del dueño de la moto, ¿sí? El dueño de la moto que viene por la comisaría tipo 8 de la mañana a dar cuenta del faltante de la moto y la moto ya había sido levantada y traía a la teleponencia, ¿me entiendes? Y ahí en Danficado nos dijo que algunos vecinos le habían dicho que nos indicaban al chico Flores como el autor de la sustracción de la moto. ¿Pero esto no se pudo comprobar? No, por eso, están procurando las testimonianas como en tu caso, me agradece la declaración de los vecinos que le hicieron a la misma reña de la moto. Ah, listo. Es como, hicieron como prueba así le pedimos la medida que corresponde el juez. O sea, que están en investigación digamos los dos de hecho para comprobar que es este joven pero siempre lo indican a él. Y hay que encontrar los elementos. Y sí. Bueno, en el caso de la moto sí, la han encontrado a la moto, ¿no? Tal cual, Nicolás. La moto es una IBR azul, ¿verdad? Sí, Nicolás, es esto mismo. Comisario, le agradezco, muchas gracias. Un abrazo, Nicolás. Hasta luego, hasta luego. Qué bronca la vecina. ¿Qué hay que esperar que pase? ¿Cuál es esto? ¿Qué hay que esperar que pase a este chico? Si ya lo hemos de él, ¿hace cuánto que venimos hablando? Sí, aparte que ayer tengo entendido que los vecinos lo agredieron. Y sí. Entonces va a pasar que después van a sumar agrediciones, la gente se va a enojar de vuelta y después lo van a terminar agrediendo mal a él, o sea, es un peligro para él también, más allá de lo que está haciendo con los vecinos, digo, para su integridad física, también es un peligro. Dios mío, yo te juro que viendo este tipo de cosas no logro entender la quietud que hay en las instituciones judiciales. no tan solo judiciales, porque el judicial no tiene muchas herramientas. Pero por lo menos tendría que ver una orden de que el Estado se haga cargo de la salud de este chico. Totalmente, sí, en eso sí, alguien que se haga cargo en ponerse de acuerdo entre varias instituciones, digo, fiscal, juez, bueno, ya no es menor, así que ya no entraría el área del menor, pero la parte de las adicciones, sí hay una área, tanto dinero que gastamos en funcionarios, ¿ustedes se dieron cuenta que nosotros gastamos millones y millones en funcionarios en La Rioja para que no tengamos resultados? ¿Para qué tenemos un área de adicciones en La Rioja si no hace absolutamente nada? ¿Para qué pagamos sueldos allí? ¿Cuánto gana, por ejemplo, el que está en adicciones o el que está en prevención de adicciones? Yo, por ejemplo, no sé la facenda que hay acá, cómo es si se paga o no, pero digo, ¿por qué el Estado de última, si el chico no tiene el dinero para poder ir, que lo manden ahí? Sí, está bien, yo entiendo y tal vez no sé si se puede o no, sinceramente, ahí peco de ignorante en lo que tiene que ver con la legislación, si tiene que venir a nivel nacional o qué, o nuestros diputados pueden hacer una legislación para que cambie el tema de lo que es salud mental y estos chicos no necesitan, o sea, no dependa de ellos porque obviamente que ellos están metidos en una adicción y van a decir hoy que sí y mañana que no y se van a ir del lugar. Entonces digo, ahí también hay que trabajar. Esos son hechos y cosas que hay que trabajar en vez de ver si la constitución la modificamos para que el gobernador esté 20 años más. Esas son, me parece, políticas que hay que trabajar en serio en lo que se pueda porque no sé, repito, no sé si se puede o no modificar el tema acá únicamente de la salud mental pero que necesitan ayuda, necesitan ayuda y le están pidiendo a gritos. Gracias, Brenda. Chicos, lo único que quiero olvidar es que se acaba de ir el hombre que fue víctima de este robo, es un hombre de 60 años que, bueno, no quería hablar básicamente por un momento, tampoco quería hacer la denuncia, estaba un poco resignado ante la situación porque los mismos vecinos le decían como que nunca se lograba resolver la situación con este joven. Está bien, pero hay que hacerle la denuncia porque después nos encontramos con el fiscal que dice que tiene una sola denuncia en su contra. Entonces hay que hacerla. Las denuncias recién empezaron a tener como cierta validez después de los 18 años que cumplió hace un par de meses. Además, encima ahora es la denuncia contra autores a determinar. Sí, pero bueno, por eso, igual, mira, en dos días ya tiene, ya podría tener dos denuncias. Gracias, Brenda. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Para aquellos que nos van siguiendo en la radio, ponelo de nuevo, Martín, al video donde va caminando el muchachito. Pero es una imagen clarísima que ha firmado una docente, compañera. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Eso es tuyo? Vení para acá. Es el profesor, vení para acá. ¡Ey, ey, ey! ¿Eso es tuyo? Vení para acá. Es el profesor, vení para acá. ¡Ey, ey, ey! A ver dónde la escondió. Gracias, Brenda, gracias. 12-08, me tengo que ir a las noticias.